La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella Pa' mí que suelo de ti le dio, porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas, y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas, y yo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera Verano, Julio, que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera Verano, Julio, que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Caicos Wow, contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla, amarillo girasol Ella, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby tú me hiciste bujería, las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera Verano, Julio, que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera Verano, Julio, que chimba que fuera mi novio Tuvía, si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 la, la la la, la la la, la la Ey, Maluma, baby La 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 la, la la, la la, la la, la la, la 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 la, la la, la la la, la 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 Gracias por ver el video.